¿Por qué es importante tener las vistas de referencia? En lo que ahorita está en pantalla, podemos visualizar de que existe un muro de ladrillo y lo que viene siendo los pequeños muros que están al centro son de concreto. Ojo, no se puede saber bien el pizarrón. Acá en pantalla lo veo bien. Pero podemos empezar a tener, digamos, este diálogo con las imágenes que por ahí tendríamos que tener de respaldo. Ahora, ¿cómo traslado esto yo al proyecto? Bueno. En específico para lo que es el muro que está sobre el eje A, que es el principal para nosotros, vamos a generar dos muros cortina, uno pequeño, uno grande. Me voy a la sección de muro. Le voy a decir ahorita que quiero uno muy pequeño, que sea de este lado a este lado. Escape un par de veces y voy a cambiar el tipo de material. Si se fijan, ahorita hemos estado manejando los muros genéricos de 200 milímetros. Lo voy a cambiar a lo que es Curtain One, el muro cortina. Y va a cambiar por ahí en lo que es el tamaño. Si yo visualizo esto en un 3D, es cuando ocupo empezar a tener por ahí cierto control sobre las alturas. Y ahorita lo que voy a hacer es bajarlo a lo que es el mismo nivel del plafón. En este caso sería uno que sea pendiente. Pendiente de renombrar, creo que es este. No, ese es el otro. Eso que sigues. Este, este nivel se llama pendiente nivel 2A1. Ok. Este tendría que estar pendiente nivel 2A1. Ahí está. Y para finalizarlo, le voy a decir que quiero toda la manguetería o todos los elementos de aluminio. Muleon. Le voy a decir All Grid. Y aquí ya los pone automáticamente. Lo que seguiría va a ser un ajuste en el plafón. Vuelvo a hacer lo mismo con el siguiente muro. Le voy a decir por acá. Que quiero otra vez un muro que vaya sobre el mismo eje. Lo voy a seleccionar. Le voy a cambiar el material. Curtin Wall. Solamente que a este ocupo partirlo a la mitad. Para ello me voy a ir al alzado posterior. Volverle a decir lo mismo. Quiero que esté hasta el pendiente, al nivel pendiente de los A1. Y en este caso, ocupo editar lo que es el tipo de sección. Para ello me voy a ir a arquitectura. Curtin Grid. Ahora, en la parte de arriba, si nos fijamos, me dice, ¿quieres dividirlo todo? ¿Quieres dividir solamente una sección? Ahorita quiero solamente una. Y voy a buscar que esta esté lo más centrada posible. En dado caso que no me lo permita, lo ajustaría de manera manual, pero ahí me dice, ¿no? Dos metros, dos metros. Creo que se encuentra bien. Y poner los mullions. En todas las secciones, selecciono y ahí queda. Ahora, el único ajuste que ocupo hacer es al tipo de piso. En la parte de abajo, nomás sería arrastrarlo. De igual manera, este otro es arrastrarlo. Y lo puedo visualizar en 3D. Voy a pasar un poquito más atrás lo que es el plafón. Abro lo que es por acá el planta baja del plafón. Selecciono lo que es el plafón que por ahí traigo. Edito el perfil. Y lo jalo justo a que llegue rozando la cancelería de aluminio. Aquí le digo Enter. Me puedo regresar al 3D. Y tendría que quedar justo atrás de esto, ¿no? Otra vez. Segmento 3D. Buscamos lo que es la cámara. Pongo clic por acá. Y tomar una fotografía hacia lo que es el espacio. Y por ahí vamos a ocupar empezar a hacer una gestión de qué tanto querramos que se vea, ¿no? Ahorita para iniciar, yo siento que esto está bien. Es un elemento muy genérico, pero posteriormente a esto lo vamos a ir visualizando más espacio porque ahora vamos a pinturas, colores, ubicación solar. Dame un segundo. Y lo último, que hay que tener también importancia, es cuando nosotros agregamos lo que son las sombras, o nos puede quedar oscuro, nos puede quedar con luz el espacio. Esto que estamos viendo ahorita es un espacio oscuro que realmente así se miraría por estar al norte y ya ocuparíamos otro elemento o otro plugin para visualizar bien los alcances de iluminación natural. Entonces, déjenme apago esto, pongo pausa y maneras.